Cultura, tradición y fe. Elementos que sin duda mueven a los chinelos y a sus seguidores. A años de demostrar y de representar de donde nacen nuestras raíces. Los chinelos de Pochahuisco Guerrero. Ahora radicando en Monroe, Carolina del Norte, con su estilo único. Los chinelos de Pochahuisco Guerrero. Informes al 980-239-5609 y al 704-287-3185. Los chinelos de Pochahuisco Guerrero. Llegan para dar lo mejor para su gente y seguir año con año este gran movimiento. Con ustedes una vez más, marcando su trayectoria y devociones. Los chinelos. Los chinelos.